La película de terror del año 2016 Lights Out titulado en español cuando las luces se apagan dirigida por David Sandberg fue un gran éxito comercial y crítico y obviamente esto provocó que una secuela de Lights Out se anunciara rápidamente solo para que el proyecto se quedara completamente en silencio desde hace más de tres años entonces qué pasó con Lights Out 2 ¿Por qué el proyecto no avanzó desde su anunciamiento? pues ponte cómodo que ahora mismo te explicaré En el mundo de las películas los largometrajes son generalmente los reyes y la mayoría de las personas no piensan mucho en los cortometrajes más allá de usarlos como un breve entretenimiento en internet sin embargo cualquiera que piense que los cortometrajes no son importantes deben tener una conversación con el director David Sandberg quien debe su buena carrera en Hollywood a un corto que hizo y el cual se fue viral Lights Out el cortometraje fue lanzado en línea a finales del 2013 y fue dirigido producido escrito compuesto y filmado por David Sandberg en el cortometraje protagonizó la actriz Laura Lostin quien es la esposa de David Sandberg este proyecto fue lo que hizo despegar la carrera de David Sandberg una vez que Lights Out cruzó la marca del millón de visitas en youtube Hollywood se dio cuenta del potencial de Lights Out Warner Bros contrató David Sandberg para dirigir una adaptación cinematográfica de su cortometraje Lights Out que llegó en el verano del 2016 y resultó inmensamente rentable en la taquilla la recaudación de taquilla de Lights Out fue de 148 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de sólo 4.9 millones y además recibió excelentes críticas por parte de la audiencia y resultó un poco desconcertante porque Lights Out 2 todavía no se ha materializado poco después del éxito en el estreno de Lights Out Warner Bros y su subsidiaria New Line Cinema dieron luz verde oficialmente a una secuela con David Sandberg regresando como director y Eddie Heiserer regresando para escribir el guión de Lights Out 2 si bien Warner Bros ya había contratado David Sandberg para dirigir a Nabel 2 la creación no había razón para creer que Lights Out 2 no sería su próximo proyecto los fanáticos se emocionaron sólo para ser respondidos con un silencio ensurdecedor no se han ofrecido actualizaciones sobre la secuela desde el año 2016 y en unos meses habrán pasado cuatro años desde que esta secuela recibió luz verde la razón más probable por la que Lights Out 2 no ha sucedido es porque David Sandberg terminó envuelto en el mundo global del cine de superhéroes después del éxito de Annabel 2 la creación Warner Bros contrató a Sandberg para que dirigiera la película del universo extendido de DC Comics Shazam dirigir una película de DC es un gran trabajo y con David Sandberg a gordo para dirigir Shazam 2 la furia de los dioses la cual se lanzará en el año 2023 no hay ninguna razón real para esperar que tenga tiempo libre para dirigir Lights Out 2 en el poco tiempo que le sobra sin embargo hace poco se dijo que el guión de Lights Out 2 si se llegó a concretar pero hubo un problema y es que el guión de esta secuela tuvo un inconveniente creativo resulta que el primer guión de Lights Out 2 no fue del agrado de David Sandberg ni de la compañía Warner Bros ya que sintieron que la historia de Lights Out 2 hacía ver a la secuela más como una secuela forzada que una digna continuación de la cinta original así que el guión está actualmente en plena reescritura para arreglar todos los problemas de la trama así que la producción de esta secuela seguirá estando congelada hasta que el guión obtenga la aprobación tanto del director David Sandberg como de la compañía Warner Bros si bien es seguro que Lights Out 2 todavía está en desarrollo los fanáticos del terror probablemente no deberían contener la respiración mientras la esperan porque esta secuela puede que tarde en salir mucho más de lo que creen con respecto a su fecha de estreno la fecha más probable para esta secuela es en octubre del año 2024 pero ¿realmente es necesaria una secuela de Lights Out? ¿la necesitamos? si me lo preguntan a mí yo creo que no es necesaria ya que la primera película parecía acabar de manera concluyente con la diabólica entidad llamada Diana Walter curiosamente en la primera versión de la película el espíritu de Diana Walter no moría al final de la película y dejaba el camino abierto a una continuación pero el público de la transmisión de prueba odio el final ya que ellos querían un final feliz con Diana Walter siendo derrotada como resultado el final fue cambiado por el que tuvimos en la película que todos conocemos con la última escena de la película sin dejar la puerta abierta a una continuación y sin dar señales a un nuevo arco de la historia y es por eso que están teniendo problemas con el guión de Lights Out 2 ya que al no dejar camino abierto a una secuela lo único que se les puede ocurrir es que el espíritu de Diana Walter reviva de alguna manera para poder vengarse de los personajes que sobrevivieron al final de la película original y obviamente eso se ve muy forzado y cliché como pasa en muchas secuelas en el género del terror yo digo que la secuela puede seguir adelante con un arco diferente y me refiero a que pueden continuar la saga en modo de una precuela tal como sucedió con Anabel 2 la creación la cual fue una precuela de la primera de Anabel y la secuela terminaba justo donde la primera película empezaba así que creo yo pueden hacer lo mismo con Lights Out 2 o incluso también podrían seguir adelante con un spin off en lugar de solo una secuela a una precuela en fin me gustaría saber si les gustaría ver una secuela de Lights Out les agradecería mucho que me lo dijeran abajo en la caja de comentarios si te gustó el vídeo no olvides darle un like y suscríbete activando las notificaciones para que no te pierdas a ningún contenido interesante y bueno eso fue todo por mi parte nos vemos en el próximo vídeo buenas noches chau